¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHob y estamos de nuevo en un nuevo video chicos de YoSysCrafterWorld Vamos a continuar con la aventura, estamos en la región sombría, ¿vale? Que casi nos asesina a un tío con un hacha, nos salen cositas raras Y ahora toca la fábrica de Engracio Pinta algo malvado chicos, pero divertido, así que espero que por ahí que estéis dejando un grandísimo like Y os suscribáis si no estéis suscritos y a darle caña tío, porque la fábrica de Engracio no tiene gracia Chiste malo, sí, lo admito, chiste malo totalmente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, a darle duro chicos, porque nos queda una sola gemita y estamos a puntito de conseguirla seguro Vale, tenemos el traje especial, pillamos, ahí está, YoSysCra, llévate los huevitos Y, uy, 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 esto pinta monedas rojas, ah, pues no Me da pena, ahí están las moneditas rojas, eso sí, eso sí Vamos a ver si las conseguimos en este video, aunque no, creo que lo hagamos Vale, parece como una especie de fábrica, así que está chulo Me gusta la ambientación, ahí en plan, cuidado A ver, aquí arriba, nada, ¿no? No, uf, mal tiempo, mal tiempo Creo que están disparando cosas y no sé qué son Vale, acabo de darme cuenta de que a lo mejor podemos Sí, sí que podemos, sí que podemos Aquí tiene que haber alguna estrella Ah, mira amigos Mira que teníamos aquí, eh Y nos querían hacer el lío ¿Por qué? Nada, 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 nada Pasamos rápido y ya está, chicos Uf, me asusté, me asusté ¡Eh! ¿Tienen lanzabazocas de cartón? ¿Por qué tienen lanzabazocas de cartón, tío? A ver, vamos para arriba Ahí está Bien, hemos conseguido superar y encontrar No sé si serían monedas rojas Vale, no Rápido Rápido Vale No No, no, no Arriba, 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 arriba No Nada, he perdido, he perdido la oportunidad, tío ¿Por qué? Por esto Uf, uf Me ha salvado la vida ahora, eh Hay que renunciar que ahora me ha salvado la vida ¡El huevito, el huevito! Vale, recuperamos vida, chicos La he liado un poco La he liado yo un poquito Lo siento, de verdad Pero es que a veces Jope, chavales, lo que cuesta Vale, una, dos, y tres Ahí está, una monedazo, aunque sea Miramos por aquí las moneditas Ya está, chavales Si es lo que hay No siempre se pueden llevar todas las moneditas Vale, veinte monedazas por ahí nos llevamos Vale, y aquí podemos pillar huevitos Pero me hace mucha más gracia Comerme a los sideguides, ¿vale? Porque son más graciosos Y acabar con ellos ¡Oh! No Pensaba que había llegado, ¿eh? ¡Ostras, tú! ¡Que la lava sube! ¡Que la lava sube! ¡Que la lava sube! ¡Ay, ay, ay, ay! Corre, 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 corre Tú, corre Tú, picho, corre ¡Dinosaurio, dinosaurio cagón! Vale, madre mía Dinosaurio cagón ¿Cómo ha llegado, eh? ¡No seguéis, corred! Hacerme caso Corred, corred, corred Corred, chicos Corred, corred Nada, esto no entiende lo que está pasando Vale Tenemos otra Corred No, 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 no Vale, uf, pensaba yo que me iba a nada ¡No! No, no, no Sube arriba, sube arriba, sube arriba Dime que subes arriba No, otra vez desde el principio Era esperar Vale, pero es que lo que no te dicen, tío Es que está esto moviendo Y al principio, pues, no te lo esperan No te lo ves venir, ¿vale? Y yo en plan ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Vale, ahí me caigo abajo No pasa nada Ahora subo Voy rápido, ¿eh? Voy rápido, chicos Ahora sí que puedo ir con más rapidez ¿Vale? Venga, arriba Arriba, 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 arriba Vamos a ver si hacemos bien Sube, sube, sube Es que antes me he tenido que parar por la flor, tío Porque me he tenido que parar por la maldita flor ¿Vale? Vale, perfecto Y sigue ahí para mí Recuperamos la vidita Perfecto Y moneditas Claro que sí, chicos 150 Wow, 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 wow Nos estamos currando, ¿eh? Nos estamos currando Vale, seguramente estas son monedas rojas, ¿eh? En alguna de estas Por cierto, allí ¿Por qué hay una rata? Cuidado No No, estaba muerto Estaba muertísimo, chavales La lava se nota, ¿eh? La lava se nota La lava se nota, papá A ver, a ver Vale, no tengo huevos, ¿eh, chicos? No de esa manera en la que pensáis Pero ahora mismo es que estoy atrapadísimo con Yoshi ¿Vale? ¿Vale? Ostras, tú no tengo huevos para eso tampoco ¡Oh! Me ha hecho... Me ha hecho un poquito esta feita, ¿eh? Vale, cuidado Uf, al límite Tampoco tengo huevos para eso Así que... Estamos difícilmente atareados, tío Para conseguir las cosas, ¿eh? Cuidado Uf, al límite, tío Al límite, al límite, al límite ¿Vale? Ese side gate Me viene genial Arriba y no falles, por favor Vale, tenemos pillita Que no sirve mucho ahora La verdad, yo he esperado otra cosita más útil Eh, le he dado sin querer Vale, esto es simplemente monedas, tío Yo no quiero esas monedas Yo quiero otra cosa Vale Ahí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo Ah, pues no No hay nada, tú Yo esperando que hubiera algo Y no hay nada Qué decepción La verdad Vale Otra Otra Seguramente a la derecha hay algo, ¿eh? Uf, casi me pillan, tío Aquí arriba Allí tiene que haber algo, tío Si no, no No entiendo por qué está este huequecito aquí Vale, nada Nada Esto es para subir O sea, sé que abajo Me he equivocado Y abajo sí que hay algo, ¿eh? Pero por este lado ¿Está aquí el salga ahí? Vale, ahí está ¿Veis? Ya decía yo Que no quiero dejármelas todas Uf, casi, 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 casi Nos quedamos con Yoshi No quería dejármelas porque me estaba viendo venir Que ahí había algo 100%, tío En alguno de los dos tenía que estar escondido Ahí ese era el donde debería estar Pum Más vida Más corazones Vale, chicos Pues nada Nos estamos hinchando Eh... Vale Si, si podemos entrar yo en plan ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué tengo que hacer? Esto es un final boss Esto es un miniboss, chicos El boss de intermedio, ¿eh? Creo yo Tú otra vez Me estás agotando la paciencia Como des un paso más Te fulmino Vale Pues nada, chavales Tenemos un miniboss Hemos llegado a lo que sería A la mitad de la zona Creo yo En esta... En esta... En esta parte Cuidado Madre mía Qué bolsazo Vamos a ver qué nos saca Una tuerca Una tuerca Me lo imaginaba, chavales Una tuerca gigante A ver cómo derrotamos a esto, ¿eh? Vale Creo que lo que tenemos que hacer Es ponernos aquí Y... No sé qué más hay que hacer Le perseguimos No le perseguimos Vale 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 Y ahora hay que... Tenemos que golpear a algo Ahora mismo que no lo sé, ¿eh? No sé qué hay que golpear, chavales Que hay que golpear Ah... Vale, 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 vale Yo es que le hago un salto, chicos Pero se ve que con los saltos no funciona Cuidado que se va a enfadar, ¿eh? Uf Casi, ¿eh? Vale Eh... Ah, maldición Estaba mirando otro... Vale, cuidado Vale Creo que ya está Sí, sí Era así de fácil Era así de fácil ¿En serio? Jope Pues nada, chavales Un minibob es bastante fun Bastante sencillo, tío Así como en plan Bueno, voy a darle por ahí Voy a darle por ahí Proba con los primeros Con el salto Después con el huevo Y ya está Pues nada, chicos Easy, easy Easy, easy Me encanta Me encanta verlo así de fácil Vale, moneditas y vida Creo que nos llevamos todo Y... Clean, ahí Perfecto Creo que las monedas rojas no Pero bueno Ha estado bien, chicos Nos llevamos como si No hubiésemos encontrado todas Así que nos llevamos 5 margaritas Tenemos 52 Y podemos pasar a la siguiente zona Pero antes de ello Ya sabéis lo que hay que hacer En el episodio de hoy Y sí Dejar un buen like No, en serio Ahora, chicos Dejar un buen like Y mientras tanto Vamos a ver Que podemos sacar de la máquina ¿Vale? Puede ser que sea el boss final Ostras, tú Ese es el boss final Ostras, tú, chicos El boss final El boss final Voy a sacar, voy a sacar traje Mira, voy a gastar un montonazo de monedas aquí Si me saque Voy a intentar sacar el traje dorado ¿Vale? El traje dorado, chavales El traje dorado, eh Tirada gratis ¡Ojo! Pues venga Una tirada gratis ¿Por qué no? Vamos para allá Una rojo Bueno, no está mal Voy a intentar sacar el dorado, chicos Que está ahí Y me apetece Pum, 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 pum Porque este es el final, chicos Y me parece que se acabó La verdad es que si llego a seguir Si llego a seguir, chicos Si llego a seguir Habría conseguido mucho más, eh Mira, voy a tirar Voy a tirar ¿Cuánto es el máximo de tiradas que puedes hacer? Ah, son máximo nueve Pues mira Si sacamos las nueve Es imposible que nos salga la dorada, ¿no? Tru, 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 tru Ahí está la dorada Si es que lo hemos dejado vacía Chicos, madre mía Nos hemos quedado sin... Claro, lógicamente me toca la dorada Porque he sacado todos Vale Pared pintada Eh, presa Una bombilla Si es que me he gastado He gastado dos mil y pico de monedas, chicos Tren eléctrico Pero como tenemos dos mil y pico Me da igual Sabiendo que esto puede ser el final Merece la pena hacerlo, chicos Eh, engranajes artísticos Este mola, chicos Vale Manzanita verde Claro que sí Para tu body Eh Tarrina negra Y Barrera Vale Eso sí, un poquito raro Voy a cambiarme de atuendo, chicos Y me voy a poner el legendario, ¿vale? El doradito El doradito Que es 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Por aquí salen nuevos Ahí está Ahí está A ver Yoshi Todos conseguidos Parece que se celebra si los consigues todos No sé si habrán logros Que creo que en Nintendo nunca hay logros, chicos Pero Aquí parece que sí Así que Era el momento ideal para probarlo, ¿vale? A ver cómo se agacha Agáchate Yoshi No puede No se puede agachar aquí Pues nada, chicos Nos vamos contra Creo que el boss final, ¿vale? Si no me equivoco Vamos allá Estoy bastante le caído 30 flores Buah, me sobra Verdad, no Verdad, no, chicos Me he quedado con 22 flores Pero menos mal que Ya no me hacen falta En teoría Si este es el boss final Ya no me harían falta Además las margaritas Así que Vamos al boss final, chicos Esto ya es otra cosa Ahora me encuentro de maravilla Epa Un momento Me quitaré en medio Esto es graciosito, ¿eh? Chicos Ahí en plan gordito ¿Vale? Gracias Por cierto, a todo esto ¿Cómo has acabado aquí? Vale, sí, es gema, chicos Es gema, ¿eh? Es gema Así que buscando gemas, ¿eh? Suena complicado Antes vi caer una cosa brillante Desde las alturas Si sigues ahí Te acabarás topando con ella Espero que no sea peligrosa Y antes de que se olvide Un tipo con bata Se fue también por ahí Mucho ojo Vale, chicos Boss final El final del juego Creo que puede ser este Así que Muy atentos, tío Región sombría Wow, miradlo, miradlo Es el bossy El bossy definitivo, tío Míralo Qué guapo Y nosotros vestidos De una maquinaria rara Que parece como una especie Algo, chavales No sé qué es Pero se acaba la serie de Yoshi Y la voy a echar de menos Pero muchísimo de menos, tío Qué pena, tío Qué pena Con lo que me gusta a mí, Yoshi Y lo mal que lo voy a pasar Dejándolo, tío Dejándolo ahí en plan Adiós, Yoshi Vale Vamos a ver qué pasa Wow Yoshi La gema verde era la última Vaya mal, Yoshi Y los Yoshi Ostras, tú Nos van a quitar eso, seguro Vale Muy fácil, chavales Falta el boss, lógicamente ¿Veis? Nos han quitado Ahora sí, ahora sí Ahora sí En el boss Vale Eh, mirad La cara del sol, chicos Ellos hacen todo el trabajo sucio Y se lo arrebatamos En el último momento Al fin Tenemos la gema Y el joven amo Podrá hacer realidad Su sueño Todos normales Y Yoshi Vestido raro Tantos quebraderos De cabeza Han merecido la pena ¿Y por qué está Dentro de una campana, tío? No entiendo Chupi Ahora quiero pedir mi deseo Ya nada se lo impide Joven amo Adelante Pídalo Pídalo por esa boquita Wow Aunque los Yoshi Podían haber pedido deseos antes ¿No? Ahora lo pienso Mira el pobre sol, tío El sol maligno ¿Por qué se ha vuelto malo, chicos? Si las gemas las tenía antes Y no era malo El rey Bowser Quiero un robot gigante Que sea lo mejor del mundo Claro, porque no hay millones de cosas Mejores que pedir eso, ¿verdad? Madre mía, tío El robot gigante No para Creo que van a ser varias fases del robot Estoy seguro Creo, creo Porque no creo que sea nada Con vos y ya está Tan fácil De matarlo tres veces Y ya está Wow 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 A ver Está alucinando Yoshi Está diciendo ¿Qué es lo que va a pasar? No Mi Yoshi Ah, vale, vale, vale Mis amigos Yoshi no Venga, quiero ver Ese robot fantástico Que vamos a tener que luchar contra él He sacado semáforos Creo que están sacando cosas De todas las regiones ¿Vale? Están sacando de todas las regiones Cosas Sí, sí, sí Totalmente Tanto la maquinaria Como la de los cocodrilos Como la de las sombrías De todo, tío Está guapo, ¿eh? Está muy chulo What? Solo tiene una palanca Como cerilla Y ya está, tío ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, es con Bowser Es un Bowser Un mini-Bossy Mira lo que gracioso, tío Y la campana Que no sé qué pinta la campana Pero bueno Rey supremo Bowser Claro que sí Vamos a por él Eh... Hola Vale Oh Vale, vale, vale Oye, qué chulo Qué chulo, qué chulo, qué chulo Vale, no sé si me pongo encima de él Me hará daño Es una pregunta que me hago, ¿eh? Vale Esto habrá de esquivarlo No me ha dado tiempo a pillar ese Vale, chicos Y hay que golpear o algo Alguna cosa Vale, creo que sí Creo que sí, ¿eh? Tiene una punta Ahí a la boca No, tío Vale, puedo pillarlos Aunque sea así No sé qué quiero golpear, ¿eh? Espérate No, eso me está indicando que golpeé cosas Pero no sé si es ciertamente lo que quiere que golpee, ¿eh? No, me estoy quedando sin Sideguide A ver ¿A qué tengo que golpear, tío? Vale, a ver Espera Espérate un segundito ¿Ves? Ahí hay cosas Que no sé, tío ¿Veis? Me indica que golpee cosas Pero no No me deja que golpee nada, ¿vale? A ver Alguna parte Alguna cosa, sí ¿Por qué me dices que golpees eso? ¿Por qué me lo marcas como golpe? No entiendo, chavales Algo tengo que golpear Y todavía no sé el qué A los A las manoplas estas raras Me lo he imaginado Vale, tengo que destruir las manoplas Ok Todo tiene su sentido Vale Destruimos uno Destruimos el otro Y ahora Pin Vale, vale, vale Vale Ya le hay que darle a Buzzi, ¿no? Vale, vale, vale Ya está ¿En serio? ¿What? ¿Cuánta combinación de golpes hay que hacer aquí? Ojo, y esto, y esto, y esto ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Hala! 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 Nada, chavales Esto va a desaltar todo Vale, ¿y ahora qué? ¿Esto qué? ¿Hay que golpear? Vale, cuidado, cuidado Que no golpea, ¿eh? ¡Oh, cuidado! No, hay fallado Vale, vale Por lo menos ya sabemos cómo funciona Pero eso ya no podemos golpearlo Vale, nos van a ir golpeando Uno con otro Uno con otro Vale, no puedo Pero a eso sí ¿Vale? ¡Ay, voy, voy! No puedo pillarlas, ¿no? Me temo que no, chicos Me temo que no puedo pillarlas Vale Ahí está Vamos recorriendo Y mientras que nos recorre Vamos dando la vuelta a nosotros ¿Veis? Ahí está Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo pillamos, chicos Necesitamos ahorrar un poquito De side guys ahora, ¿eh? Porque si no Pillamos side guys No hacemos nada No, no me da tiempo ¿Vale? Podemos golpearlo ahora Golpearlo otra vez Y ahora necesitaría golpearlo Pero es que no puedo No puedo golpear, chicos No puedo golpear Ah, vale, vale, vale Se va a quedar así un rato Vale, bien, bien, bien Es como antes si teníamos side guys de sobra Eh, no pasaba nada Pero ahora sí Bien Nos sueltan traer las monedas Los corazoncitos, chicos Que no se han hecho pupa Hombre, supongo aquí ya Las monedas darán un poquito igual ¡Hala! Vale, son cuatro, ¿eh? Son cuatro enteras Tres Tres Uy Vale, hacia el otro lado Hacia el otro lado Hacia el otro lado Parece esto un poco La feria, el circo ¿Sabéis, chicos? Con las atracciones y tal Un parque temático Le gustan Le gustan Nintendo Los parques temáticos, ¿eh? Eh, ¿qué hay que hacer? Ah, vale, vale Que si me golpean Me hacen daño Vale, ok Vale, lo que no sabía era eso A ver Vale No tengo, tío Vale, tranquilo Van saltando Así que En teoría No me tendrían que dar Mira, me hago así Soy un mecánico Vale, no sé Si llega hasta el fondo, ¿eh? Si que llega hasta el fondo Vale, si que llega hasta el fondo Me han He sido engañado, chicos He sido engañando Vale He sido engañado, chicos Perfecto Y le puedo dar a Bousy Ahí está, chicos Y esta es la última ¡Pum! Vámonos Vámonos, maldito Bousy Malvado Ahí está, chicos Creo que hemos derrotado a Bousy también, ¿eh? No sé si habrá otro robot gigante Malvado también ahora Pero espero que no Espero que no ¡Wow! A Bousy, pobrecillo, tío A Bousy Pero yo le digo Bousy ¡Diantres! ¿Qué ha ocurrido, joven amo? No desesperéis amo No desesperéis amo Os sacaré de este Entuerto Como me llamo Kamek No, por favor, no Lo sabía Lo voy a hacer como tres veces más grande Sol Te ordeno que aumentes el poder del joven amo Oh, oh Rayos Quizá tendría que haber pedido otro tipo de deseo Uff Pinta mal, chicos Ya sabía yo que este boss tendría varias fases ¿Ahora qué va a pasar? ¡Wow! ¿Por qué tiene un contador, chicos? Vale Creo que hay que darle a la corona a lo mejor Mega PP Pouser No puede ser, tío No puede ser ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Cuidado No sé qué hacer, ¿eh? Saltar Y ya está, ¿no? ¡Wow! A ese hemos esquivado bien Las estrellitas no van a hacer daño Así que mucho ojo Corre Ahí está Vale, esa estrella viene conseguida Incluido Vale, esa de ahí también Vale, cuidado Eh, aquí golpeamos, chicos No me ha dejado Es imposible, tú No, es imposible Está chetadísimo esto, ¿eh? No puedo darle a nada, ¿eh? Tengo que darle al mazo, quizás Creo que le tengo que dar al mazo, tú Porque a Bousy no Al mazo Le tengo que dar al mazo, sí o sí ¡Wow! Vale, le tengo que dar a Bousy o algo, tío No, estoy muerto Me ha pillado en medio Me ha pillado en medio, chicos Estaba mirando a ver dónde puedo golpearlo Y es que no puedo golpearlo en nada ¿No? ¿Veis? Vale, le acabo de quitar la arma Vale, no sé ni cómo Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Golpeo Le tiro la arma para allá No entiendo por qué le tiro la arma para allá Pero bueno Vale, cuidado con las estrellitas Hay que ver dónde caen Bien Vale Vale, corre, corre, corre A ver que te dé tiempo de sobra Vale ¿Y esto? Golpeamos con él Así Vale, ok Vale Mira a los tíos Le estoy reventando la boca Le acabo de reventar de una manera, chicos ¡Ojo! Vale, vale Ya sabemos cómo funciona esto Le acabo de dar en el pecho Vale, tiene Vale, son vidas Son puntos Lo que hay en el centro son puntos, ¿vale? Los puntos de vida que le quedan Vale, vale, vale Ostras, tú y esto y esto y esto Yo me estoy quedando en medio Porque no puedo hacer nada más Increíble Vale, vale Golpeamos con el mazo Él no golpea No se ataca, vale Lo pillo, chicos Lo pillo, lo pillo Creo que ya sé cómo funciona esto Va, vámonos No, no, no Cuidado con esa Ahí está Perfecto Arribota Vale, hay que aprovechar Cuando tire Vale, voy a tirar estrellitas ahora Para disimularlo un poco, seguro Vale Centro Otra vez para la izquierda Y si aigáis Por ahí vienen En sus estrellitas Dos No, no Eso es ser malo No, no, no Ostras, ostras, ostras Oh, no, no, no No podía hacer nada Tú Vale, cuidado Vete, 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 vete Esto Bowser, tío Bueno, esto Bowser Este Bowser Es increíblemente Chetadísima, ¿eh? Yo pensaba que el robot Iba a ser el final Pero bueno Incrédulo de mí Pensando que solo el Bowser Iba a ser el final El robot Bowser Seguramente haya hasta una tercera fase Porque ya sabéis que siempre meten más De una Vale, cuidado Vale, tienes que tirarla a los lados Y es ahí Cuidado Hay que esperar, hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Hay que estar en el centro, creo Sí, cuando esté en el centro Voy hinchándome a darle golpes Tú Vale, vamos Wow, lo acabo de poner finísimo, ¿eh? Vale, voy a intentar golpear con el otro Vale, no puedo, no puedo, no puedo Se tienen que acercar primero los excesos Pero bueno, tenemos el otro puesto Así que bien Por mí, genial Cuidado, cuidado, cuidado El centro, el centro, el centro La clave, el centro, la clave El centro, la clave El centro, la clave Es que no me puedo mover Van a explotar todo a mi alrededor Vale Uy, cuidado, eh Cuidado, cuidado Creo que podemos atacar con la otra mano, chicos Y, ojo ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo tú! ¡Qué tramposo! ¡A darle! Lo sabía tú No sé cómo le puedo golpear, ¿eh? Vale ¡Hola! ¿Y eso? Vale, chicos Ahora nunca, ¿eh? Me va a tirar fuego otra vez, tío Me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho daño, tío Vale, cuidado con esa Vale, rápida por arriba Y lenta por abajo Vale, vamos Vale, hay que lanzar Hay que lanzar el otro ese Vamos Toma 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 Sí Sí, tío Por fin Maldito Bowser Qué fuerte que es, tío Qué fuerte que es Ahí en plan Toma, toma Toma, Bowser Toma No querías disfrutarlo Disfrútalo Maldita sea Disfrútalo Madre mía, chavales Estaba ahí Todo, todo, todo Súper fuerte El Bowser Vale, bebé Bowser Para tu casa, crack No, no, ya estoy bajando Vale Ha sido derrotado por un Yoshi Yoshi entonces es mayor que Mario, ¿no? A ver, pensamos Es intolerable Que el joven amo haya sido humillado así Siempre es humillado Desde que es pequeñito es humillado Me vengaré, cueste lo que cueste Claro que sí Vale, chicos Sepira Y victoria para los Yoshis Ostras Vale, el sol Tenemos que reconstruirlo otra vez, ¿no? Vamos a ver Le van a introducir otra vez la gema Esperemos que esta vez sea bueno, chicos Cada Yoshi y la gema de su color, por favor No, no, rojo Tú, la tuya, roja, no Vale, supongo que el Yoshi verde le pondrá la última ¿Cómo no? Me lo he imaginado Ahí está Ahora, por favor Tienes que ser bueno Ahora se vuelve mal otra vez, ¿eh? ¿Te imaginas? En plan Ja, 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 ja Y diciendo no Tras muchos desvelos Los Yoshis lograron recuperar Su preciado astro Ya podían volver a pedir deseos Joder Los Yoshis Ah, por eso es lo que os interesa tanto, ¿eh? Yoshis Así que desearon regresar a su hogar Ahora de repente sale un Yoshis millonario Un Yoshis youtuber Un Yoshis no sé qué Un Yoshis no sé cuánto Todo forrado Ja, ja ¿Te imaginas? En plan pidiendo deseos a TutiPlay O van a hacer como una especie de barquito Balón con todas las piezas que han sacado Durante todas estas etapas O sea, la parte del balón La de las ruedas, enrenajes La del barco Lógicamente cuando pasamos por el agua En las flores Increíble, ¿eh? La del cohete también, por supuesto Un cohete que se convierte en molino Y... Wow Es fantástico, ¿eh? Se ve increíble Adiós, pequeños Vámonos Volvamos a casa Me ha gustado, chicos Me ha gustado Este final me ha gustado El nivel final El Bowser Ah, estaba muy currado, chicos Y con esto Se ve que terminamos ya El Yoshis Craster World Sé que han quedado muchísimos Ítems por conseguir En plan todas las margaritas Todos los trajes y tal Pero, chicos Lo importante es terminar la historia Y que habéis disfrutado de esto Tanto como yo, chicos Así que tocará empezar Nuevas historias Por aquí Mirad al Bowser Digo, al bebé Bowser Con el pobre Kameka Ahí en plan ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Pero Ha sido muy divertido esta aventura No sé yo si habrá algún final O algo, chicos Detrás de todo esto Pero Lo vamos a dejar aquí Gente, espero de verdad Que os haya gustado Y no sé qué más aventuras traemos Tengo por ahí muchísimas aventuras Vienen Zelda Viene el Mario Golf Viene también el Donkey Kong Entre otros También tengo un Donkey Kong Por ahí para jugar Tengo el Zelda vs The Wild Tengo un montonazo de cosas Todavía pendientes Que jueguen Así que si os interesa Un juego de Nintendo U otro cualquiera En plan Playstation O IceCook Dejádmelo por los comentarios, chicos Y jugaremos todos juntos O por lo menos Traeré la serie aquí al canal Así que Muchísimas gracias Por haber visto toda esta serie Y haberla visto conmigo Y nos vemos En la próxima, gente Adiós Chau